¿Qué es la misión del Evangelio de Jesús? No es una cultura que ha sido cristiana. Hoy día se han perdido los valores del Evangelio. La mayoría de nuestros contemporáneos no tienen ni idea de Jesucristo y si la tienen está manipulada o mediatizada por la cultura dominante. Muchas familias han perdido la transmisión de la fe y nuestros hijos y nietos no quieren saber nada ni de la Iglesia ni del Señor. ¿Y qué ha pasado? Hemos perdido el celo evangelizador que movía a nuestros antepasados. Nos hemos dejado robar el tesoro escondido que hemos recibido de nuestros mayores. Nosotros conocemos los nombres de los apóstoles. Sabemos de dónde venimos, tenemos una tradición y somos parte responsables de transmitirla a las nuevas generaciones. No tengamos miedo de anunciar a Jesucristo y de expulsar los demonios que engañan a nuestro prójimo. No tengamos miedo de anunciar a Jesucristo. No tengamos miedo de anunciar a Jesucristo. No tengamos miedo de anunciar a Jesucristo.